La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Ilumina Tu Vida Y de los psicólogos nos determine ontológicamente. Y que todo mi ser de hombre esté determinado por esta verdad. Yo soy hijo de Dios. Pensar como hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Sentir como hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Hablar como hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Actuar como hijo de Dios. Luego, nunca, absolutamente nunca, cometeré un pecado. Que si hablo como hijo de Dios, si pienso como hijo de Dios, si siento como hijo de Dios y actúo como hijo de Dios, nunca voy a pecar. Porque nunca hay voluntad de Dios que Dios peque. Y se cumple la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 9. Los hijos de Dios no pecan. Y no pueden pecar porque han nacido de Dios. La segunda insistencia, hermanos, hermanas, y hoy jueves, jueves eucarístico. La adoración perpetua y el rezo del cenáculo. Trabajemos, hermanos, hermanas, y oremos. En la acción pastoral de una diócesis, de una arquidiócesis, de una paroquia, la acción pastoral prioritaria debe ser esta, hermanos, hermanas. La adoración perpetua, que Jesús nunca esté solo, siempre acompañado. Y más en este año, hermanos, hermanas, dedicado a la oración. Segunda insistencia. Oración perpetua y todos los sábados, todos los sábados, el rezo del santo cenáculo con el Santísimo expuesto. Recomendamos a las seis de la mañana, temprano, los cuatro misterios. Y la tercera insistencia, hermanos, hermanas, en esta escuelita es una insistencia social. El apoyo a esta fundación Futuro Cierto, que ha sido ideada por Papa Dios, pensada por Papa Dios, para favorecer a sus pobres. Queremos crear una gran cadena de solidaridad de todos los dominicanos y las dominicanas, para que el flagelo de la pobreza desaparezca en este siglo XXI en República Dominicana. Que ningún niño, ningún ser humano se acueste sin dormir, se acueste sin alimentarse. Hace como tres días, me llama una señora del barrio, fray, tres de la tarde, no le he dado nada de comer a los muchachitos. ¿Cómo es posible eso? A pobreza. Entonces, hermanos, hermanas, aportando un mínimo de 50 pesos una vez al año por cada miembro de familia, 20 dólares lo que vive en Estados Unidos, una vez al año por cada miembro de familia, 20 euros lo que vive en Europa, una vez al año por cada miembro de familia, y los dominicanos y las dominicanas que viven en otras latitudes, en cualquier país del mundo, en Asia, en América Latina, en cualquier lugar que aporten algo. Nosotros podemos conseguir, hermanos y hermanas, más de 50 millones de dólares. Hagan el cálculo durante 50 años, aportando 50 millones de dólares todos los años, bien ameniculados, la pobreza desaparece, hermanos y hermanas. Y ninguna mamá de República Dominicana llamará a alguien a la tarde de la tarde que no le ha dado de comer a sus niños y a sus niñas. Entonces, hermanos y hermanas, estas son las tres insistencias, dos espirituales y una a nivel social. Y claro, todo va a tener incidencia en la educación, en la salud, en la ecología, hermanos y hermanas. La ecología es un eje transversal de la Fundación Futuro Cierta. No, nunca habrá un auténtico desarrollo si no se respeta y se cuida y se protege la madre tierra. Démonos prís, hermanos y hermanas, celeremos la historia. No nos cansamos de decir que el siglo XXI está escrito en los anales de la eternidad como el siglo de República Dominicana. Es una petición que la Madre Bendita, patró, protectora de este pueblo y patrona de este pueblo. La misma María, bajo la vocación de la Mercedes, es nuestra patrona. La misma Virgen, bajo la vocación de la Alta Gracia, nuestra protectora. Ella ha pedido al Padre y a su Hijo y al Espíritu Santo que inscriban este año, este siglo, en los anales de la eternidad, como el siglo de nosotros. Siglo XXI, el XXI de enero. Bien, hermanos y hermanas, démonos prisas, celeremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo. Hoy tenemos el texto de Juan ocho, cincuenta y uno, cincuenta y nueve. Me detengo el verso cincuenta y uno, que dice, en verdad, en verdad, os digo, si alguien guarda mi palabra, no verá la muerte jamás. Un efecto de la palabra, hermanos y hermanas, es darnos la eternidad dichosa. La palabra nos hace hijos de Dios, Juan 1.12. La palabra, veíamos ayer, nos conduce a la plenitud de la verdad. Y decíamos, la verdad sobre Dios, la verdad sobre la iglesia, la verdad sobre el ser humano. Y esa verdad nos libera de todo aquello que nos esclaviza. Y hoy nos dice eso, que la palabra nos da la vida eterna. Pues la palabra también nos da, hermanos y hermanas, la inhabitación de la Santísima Trinidad. Es el texto hermosísimo de Juan 14.22 y 23, cuando dice Jesús la eterna palabra. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Nos damos cuenta, hermanos y hermanas, de los efectos de la palabra de Dios. Nos hace hijos de Dios. Nos conduce a la plenitud de la verdad. Nos hace recetáculos de la Santísima Trinidad y nos conduce a la eternidad dichosa. Nuevamente, el asombro místico. ¿Cómo no asombrarnos, hermanos y hermanas, de todo aquello que hace la palabra de Dios en nosotros? Y también nos limpia de nuestros pecados. Recuerden que en el lavatorio de los pies, Jesús dice a los apóstoles que todos están limpios. Gracias a las palabras que él ha dirigido a los apóstoles. Hermanos y hermanas, que la palabra de Dios nos santifique. Que la palabra de Dios nos ilumine. Que la palabra de Dios nos conecte con nuestra esencia. La palabra de Dios tiene el poder de hacernos hijos de Dios. Y cuando sabemos quiénes somos, estamos por fin conectados con nuestra esencia. Adoremos a aquel que es la palabra y nos salva. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio. Intimidad. Presencia. Adoración. 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 Se. Adoración. Adoración. Gracias por ver el video. 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 Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús. Jesús, Hijo del Dios vivo, salvador y redentor nuestro, bendice el planeta tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita. Y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación del despertar. Y bendice, amado Jesús, a nuestro hermano pueblo haitiano. Amén. 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 Amén.